Este fondo aquí, que nos presenta a los tres padres de la patria, más el escudo nacional, son los valores y realmente los símbolos que nosotros tenemos siempre que mantener en alto. Fíjense, Dios, patria y libertad. Cuando se forman la tributaria, Juan Pablo Duarte es el que lleva esas palabras, es el que lleva el nombre de la república y lo presenta. Juan Pablo Duarte es un verdadero creador de la república, no hay duda. Pero la Biblia, que era una arma que decía Juan Pablo Duarte, la Biblia para mí es una herramienta que me da autoridad y me da fuerza espiritual. Está en la única en un escudo. Somos un país bendecido.